¡Suscríbete al canal! Te quedaste en el concurso de físico-construidismo con la espinita clavada y con esta victoria, pues es un buen comienzo de este año. Sí, la verdad que me preparé muy bien, no sé qué pasó, pero bueno, de eso hay que aprender. Y el próximo año, pues esperemos llegar mucho mejor, de las derrotas hay que aprender y superarnos. Por momentos parecía que la batalla se inclinaba a tu rival, tuviste que sacar fuerzas de no ser oro del público. Sí, la primera caída me sorprendió y pues tenía miedo, la verdad tenía miedo de que me sorprendiera con una artimaña, un foul, una equivocación con el refre, no sé. Pero pues gracias a mi preparación, pues la segunda caída salía avante y la tercera, pues ahora sí que él y yo sacamos el repertorio y pues bueno, el vencedor fui yo. ¿Qué sigue para tu carrera? Pues ahorita lo que venga, ¿no? Cosas buenas, cosas malas serán bien recibidas. Yo lo que busco es consolidarme en la empresa, ser un boom dentro de la lucha libre y el Consejo Mundial. Y pues bueno, espero colocarme en los carteles y llegar a ser un luchador superestrella. Felicidades, gracias. Muchas gracias, gracias.